Ay, cupido, bendita es mi suerte, bendita es mi suerte Mi nido, ayer de repente, ayer de repente Y eres mi amor ideal, lo mejor de mis días Yo no me pinto sin ti, mi paraíso terrenal, mi ramo de enojo Desde que te conocí, mi horizonte cambió Soy tu nuevo amanecer, cuando ya anochecía Ay, mi amor, comprende, naciste de mí Si me dejas, voy a morir, si me dejas, no vivo más Pídeme, pídeme, yo te apago el sol Pídeme, pongo dulce al mar, como a un cagón, a canción Yo voy a ser una raya en el cielo Porque en nuestro amor nadie se ha metido Porque la gente se alegra de verlo Cuando son solitos haciendo nido Y yo la quiero, por Dios, la quiero La adoro, por Dios, la adoro La quiero, por Dios, la adoro Doctor Andrés Peña Redonda Siempre bendecido, siempre justo ¡Viva! 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 ¡Godito soy yo! 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 ¡Godito soy yo!